Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al especial, al especial de Soy Chuni. Yo soy Chuni y este es el especial. Porque en el programa de Soy Radishow vinieron a visitarnos un montón de minitas mal. Sí, un montón de minitas mal. Nos encantan las minitas, nos encantan las minitas mal. Y vinieron otras minitas mal, recontra, 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 re ultra, re mega, re copadas. El otro día hablaba con mis amigos, con Luqui, Muki, Chuki, Truqui, Nuki. Y les dije, ¿no sabés las minitas que también no programan? Y están recontra lindas, son bonitas, sí, sí, son repiolas. Una de ellas se llama Fernanda Metil, hasta me llamó el teléfono, sí. Ay, una minita. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás vos? Yo soy Chuni. ¿Cómo te llamás? Ay, me llamo Esther. ¿Vas para Capital? Se llama Esther. ¿Qué pasa? ¿Te pica ahí? Me toca el hombro, me está tocando el hombro. Hombre, Hombre, Chuni, Chuni, no sé si me conocés. ¿Me conocés? No. ¿Y vos vas para Capital ahora? Sí, voy a Capital. Tengo tatuajes. Que me encantan los tatuajes. A mí también, por eso me dicen mucho. ¿Y hasta dónde vas hasta Capital? No sé. Ando con mi papá, hace un ratito hablaba con mi papá. Ah, ¿y tu papá que tiene caballos? ¿Por eso estás por acá? Tiene caballitos, sí. Tiene una con Stutt. Me está tocando mucho los brazos. Por favor, no me distraigas, soy un conductor responsable. ¿Sabés qué? Voy a ir caminando. ¿A dónde? Igual en la rotonda, viste, saliendo de la ruta, que por ahí me cruzo a alguien con caballo y me lleva igual. ¿Así acá está bien? Sí, perfecto. Así. Sí. Acordate, soy Chuni. ¿Querés mi teléfono? Eh, sí, sí. Anota. Dame tu teléfono. ¿15-5? No, no, no. Dame tu teléfono. Gracias. Sí, soy Chuni, no te olvides. No, no, boludo sos, boludo. Sos boludo. Chau. Me parece que era conquistente. Me encanta. Después estuvo Rochicuenca. Sí, que por ahora tuvo un problema la mamuchis. Estuvo con dolor de panturri. Le dolió la panchurri. Y la tuvo que llamar y la mamá le dijo vení, vení, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no pudimos concretar la cita. Pero igual estuvo re divertido. Vení. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Soy Chuni. ¿Cómo estás? Hola. ¿Ponete cinto? ¿Ponete cinti? Bueno. ¿A dónde querés ir con Chuni? Y no sé, no pensaste nada. ¿Qué querés? ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Qué necesitas? Este auto es súper copado y es súper inteligente. Mira, yo le puedo decir. Mira esto. Mira, mira, mira. Claro, veo. Tenemos mucho hambre. Queremos comer algo con Rochi. Sí. Bueno, dale. ¿Vamos a comer algo? ¿Me copas? ¿Quiere una milanesa? Sí, me parecías como un poquito más copado. ¿Por qué? Soy re copado. Mira, digo, hombro, hombro, Chuni, Chuni. Hombro, hombro, Chuni, Chuni. Me encanta. Me encanta. Militas mal. No, no digo, no hay otra militas. No. ¿Qué le pasa a este pibe? Es que a veces necesito abrir la puerta para gritar y decir, ah, me encanta. Porque si no hay mucha energía dentro del auto. Quédate con la energía y vamos a explotar. Vos, mi cabeza va a explotar. Chuni, por favor no me grites tanto. No sé, estás enterado. No. ¿Estás nervioso? Yo estoy perfecto, estoy normal. Mirá. Maniqui Challenger. Sí, veo. Ya está con el Maniqui Challenger. Ah, perdóname. Pensé que estábamos jugando el Maniqui Challenger. Te hago el pescado Challenger. No, no, no. Todo bien, todo bien. Y aparezco de vuelta. Mamá, ¿qué haces? Te llamamos a la mamá de la vinita mal. Ay, mami. Bueno, sí, ya. Ya estoy yendo para allá. Tenía una comida, pero no pasa nada. No, la tienen que internar. ¿A quién? Pobre mamuchis. Se te inundó la casa. Se te inundó la casa. Se te inundó la casa y se te va a vomitar. Déjame acá, déjame acá, me tomo un remis. Gracias, Chuni. Pobre mamuchis. Nos vemos por el otro día, si te parece. Un placer. Mami, ahí estoy. Pobre mamuchis. Ah. Se fue porque la mamá tenía cosas. Pobre mi nieta. Ajá, ajá, me encanta. Y por último, estuvo Nati J. Sí, Nati J. ¿Cómo habla Nati J? Habla mucho. Me encanta. En un momento yo escuchaba esto, y no sabía qué me decía, entonces ya me preguntaba, ¿Y qué opinas, Chuni? Y yo no sabía qué decir, porque en mi cerebro había escuchado esto. Me encanta, Nati J. Es muy divertida, sí, habla mucho, habla un poquito, mucho, sí. Una minita más, sí, vení. Dentro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Uy, me di un mesis, me di un mesis desde acá. Sos rey como te imaginaba, tipo, ves que a veces uno ve cosas en las redes sociales que después no se parecen a lo que ves en la vida real. Vos sos rey igual, salís rey igual en las fotos, ponés buenos filtros, pero igual sos rey linda también. Me encanta haberte conocido, la verdad que estás buenísimo, ¿estás re contenta vos? Me dice cosas muy bonitas. Sí, y bueno, pero ¿cómo no te voy a decir cosas bonitas? ¿Estás cargándose? Sos re ocupado y hablas un montón, vos no hablas un montón. No, está, me gusta, hablas, me habla, me dales, vos por favor, vos tenés un poquito, me hablas un poquito. Porque no sé qué decir, como habla Nati J, me encanta su cosa. Sí, claro, sí, no sé qué hablas mucho, ¿no? Sí, me gusta, sí. Algo es un cabrero, y otra vez no hablas, como en un tienda para cenar la chapa. ¿Viste que es un tienda que es mi papá? ¿Adiable? Quiero bajarme, me quiero bajar un ratito. ¿Te quiero? Bueno, este es el especial, este es el Chuni. Me encanta. Hasta luego, los quiero mucho. Les mando muchos besulis, muchos besulis tuti 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 tutis. Y les mando unos ametralladores de amor. Sí, para todos ustedes. Muchos corazones de amor. Y un poco de babis. Me encanta. Chao. Los quiero mucho. Ni.